Mi alma glorifica al cielo de Dios Cosas de mi Espíritu en mi Salvador Y en mi alegría es mi plenitud Él es solo para mí A mirar con la humildad de su sierva Muy dichosa me dirán todos los pueblos Porque en mí ha hecho grandes maravillas El que todo puede cuyo nombre es santo Mi alma glorifica al cielo de Dios Cosas de mi Espíritu en mi Salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí Su clemencia se derrama por los siglos Sobre aquellos que le temen y le aman Desplegó el gran poder de su derecha Disperso a los soberbios y malvados Mi alma glorifica al cielo de Dios Cosas de mi Espíritu en mi Salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí Y derribó a los poderosos de sus tronos Y ensalzó a los humildes y a los pobres Los hambrientos se sacaron de sus bienes Y dejó así vacíos a los ricos Mi alma glorifica al cielo de Dios Cosas de mi Espíritu en mi Salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí Acogió a Israel su mil desiervo Acordándose de su misericordia Como había prometido a nuestros padres Habrá mi descendencia para siempre Mi alma glorifica al cielo de Dios Cosas de mi Espíritu en mi Salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Él es todo para mí Él es todo para mí Gracias.